Esto se está desarrollando en el Centro Provincial de Convenciones, por eso rápidamente establecemos la comunicación con nuestro móvil, trabajando allí, Lisandra Dittler con toda la información. Lichu, te estamos escuchando. Vamos a ver si podemos establecer nuevamente... En este caso me encuentro con un periodista reconocido de nuestro país, Hugo Alconadamón, que ya ha disertado, ¿no? En principio consultarle cuál fue el eje de su presentación. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Lisandra. ¿Cómo estás? El eje fue, por un lado, el escenario de corto plazo, que son las elecciones, y el escenario de larguísimo plazo en la Argentina, que es de acá a diciembre. Bueno, ¿con qué sector político y económico se encuentra hoy o al cual se enfrenta el productor, por ejemplo? Pues se enfrenta a un escenario de enorme incertidumbre en el corto plazo, es decir, ¿qué puede pasar en octubre si hay balotaje en noviembre? ¿Qué pasa de acá a diciembre con el actual gobierno? ¿Cuál va a ser el próximo gobierno? Y eventualmente, ¿qué puede pasar el año que viene? Que en la práctica yo prefiero definirlo como un año transicional. Un año de transición donde vamos a tener que ir viendo qué hacemos con múltiples pelotas que están en el aire. ¿Qué vamos a hacer con el dólar? Tenemos 17 tipos de cambios. ¿Vamos a sumar más tipos de cambios o vamos a tratar de empezar a ordenarlos? ¿Qué vamos a hacer con la inflación? ¿Meta de inflación o plan de estabilización? ¿O qué? Sinceramiento de cuentas públicas. ¿Qué vamos a hacer con las tarifas? Y te puedo seguir enumerando, pero en definitiva, el año que viene yo, lo que se vislumbra, es decir, un año de empezar, eventualmente, crucemos los dedos, en prolijar la situación. Mientras tanto, digo, ¿cuál debería ser la conducta? ¿O por ahí qué es lo que usted observa? ¿Invertir, no invertir, realizar acciones concretas? Porque, digo, lo político también se traduce en medidas económicas. Y ahí depende sector por sector, productor por productor. La producción no espera. El que tiene que sembrar, siembra. Obviamente, siempre esperás lo mejor. Te lo digo porque yo también, así como tengo la pata como periodista, yo también tengo una librería. Y estamos en el desafío, eventualmente, de abrir otra librería. Es decir, ¿qué haces? ¿Me siento y espero? ¿O apuesto? Apuesto en el buen sentido. Decir, mirá, me la juego y empiezo y eventualmente me doy el tortazo. Ahí pasa por cada uno. Si vos me preguntás a mí, nosotros vamos a abrir otra librería. Apuestan. Es que, ¿sabés qué? Yo prefiero emprender y eventualmente darme el tortazo. Lo voy a sufrir porque el dinero no me sobra. Pero yo creo que también son momentos que, así como son de enormes desafíos y grandes dolores de cabeza, también te ofrecen oportunidades. Y entonces, no te voy a hacer el facilismo y el cliché ese del que no arriesga, no gana. Pero yo creo que hay mucho productor que lo tiene en la sangre. Si sabe qué, yo le doy para adelante igual. Y lo que tiene este país es... También esta dinámica de... Es increíble. Si lo dejamos en paz a este país, si no lo volvemos locos, si ponemos reglas de juego claras, este país se ve como cañita voladora, sale. En este clima, ¿no? Un tanto incierto. ¿Qué cree que va a pasar o cuál va a ser la conducta del ciudadano argentino en las elecciones generales? A ver, esa es la pregunta del millón. Tenemos los antecedentes de las PASO igual. Sí, que a su vez lo que te muestran, ¿qué es? Que las encuestas no te sirven para nada, pero no porque sean malos los encuestadores, porque si no es una caja de sorpresa. Lo que te cuentan los encuestadores es que habitualmente, para poder conseguir una respuesta en una encuesta, tenías que hacer tres intentos. ¿Sabés cuántos intentos tenés que hacer ahora para conseguir alguien que te responda? 11. Y el que te responde es, o el que está en el cuete, y entonces tiene tiempo libre, o el que es militante y está dispuesto a comerse 30 minutos en la encuesta, porque quiere decir yo voto a X, Y o Z. Entonces te desvirtúan toda la encuesta. Dicho eso, ¿qué puede pasar de acá a octubre? Son incluso tantas las variables que el día de las elecciones puede cambiar. ¿Qué puede pasar en el debate presidencial? ¿Qué puede pasar con el dólar? Porque si el dólar se dispara, hay algunos candidatos que se pueden ver afectados, o al revés, potenciados. ¿Qué pasa con la inflación? Cuanta mayor la inflación, hay un candidato que se licúa y hay otro que se potencia. Problema de inseguridad. El drama que vivimos hace muy poco, la verdad, Lissandra, con la muerte, el crimen de Morena en el conurbano, una chiquita, que cuando iba al colegio... Cuando iba a la escuela, sí. Eso pegó en el electorado. Y eso a su vez influyó a la hora de votar. Entonces, hay múltiples variables. Y vamos a decir, ¿pero cómo puede alguien cambiar su voto por un crimen? Pasa, pasa todo el tiempo. Y en el debate, el debate habitualmente no te mueve, no te inclina la votación. ¿Sí? Lo que suele ocurrir es al contrario, este refuerza. Bueno, vos estás convencido a que vas a votar a X, Y, Z, lo ves en el debate, sí, viste, tenías razón, lo voy a votar. Salvo que ocurra un desastre. Es decir, no sirve en lo positivo, sirve en lo negativo. Si uno de los tres principales candidatos comete un error grosero, derrapa, se desubica, se destempla, eso sí le puede costar. Le agradezco por su tiempo. Placer. Gracias por haber. Muchísimas gracias. Periodista Hugo Alconadamón, entonces, que ha disertado también en esta segunda jornada del Congreso Internacional del Maíz, aquí se sigue desarrollando en el Centro Provincial de Convenciones, hoy culmina, y como decíamos ayer, productores, expositores, y también referentes de distintas partes del país. Gracias por el testimonio, Lisandra, hasta luego. Hasta luego. Y seguimos hablando de esta segunda...